¿Cómo se movían los autos? El marco de público, la tierra colorada, el verde, es un fin de semana bárbaro. Sí, las primeras vueltas con 45 a 50 autos aproximadamente, siempre tienen el TC largando. Bajaban en el carrusel y no terminaban nunca. Es otra cosa estar en el lugar. Claro, cuando Juan Cruz se va, tres, cuatro veces fueron, Juan. Tres veces. Tres veces que te vas arriba, el piano esperando para poder acelerar y ver que le demos a todo eso. Y el nivel de 45 autos, porque aparte, esto es importante, me lo venía pensando hace un rato. Vos decís, 45 autos enseguida agarrás rezagados. No, es tan alto el nivel de pilotos que ni siquiera nunca agarrás rezagados, lo que pasa en otras categorías. Juancito, 30 segundos, contalo por favor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue que terminada la serie ganás la más rápida? Vas a alargar primero y vienen los ingenieros Gabriel Macei y Maxi Juárez y te dicen, vamos a cambiar la relación. Y la lluvia, el neumático para la gente que por ahí no lo sabe, el neumático ancorizado es más chico, tiene menos circunferencia que el neumático slick, por lo que hace que las relaciones queden más cortas de lo normal. En la lluvia habíamos quedado corto, pero bueno, nos servía. Sobre todo la última curva yo la transitaba en segunda marcha. Y decidimos para el otro día piso seco, alargar la relación un poquito, un puente, que me pasé de hacer en segunda a la última curva y otras variables más, a hacerlo en un cambio menos. Lo que en cinco vueltas por ahí no me complicaba, no me perjudicaba, para la final por ahí me perjudicaba, las que tenía que salir en primera, el comprometer la atracción. Así que decidimos en conjunto, en realidad vinieron los ingenieros y dijimos, vamos a cortar de nuevo. Y vos y Trota, ¿qué pasa? Y faltaba una hora, no sé, y estaba Esteban y dijo, Juan, ¿vos estás de acuerdo? Y yo tenía a los dos ingenieros atrás, con los colmillos así, y dijo, yo no quiero correr riego. Pero si los ingenieros dicen que sí, cambiala. Así que la cambiaron, fue un acierto, porque ese pequeñito detalle hizo que podamos administrar mucho mejor la atracción en un circuito como Posadas, que depende mucho de eso, el ritmo ayuda muchísimo. Qué seguridad que hay que tener, para decir, porque es un trabajo que lleva 40 minutos más o menos. Y más o menos, entre 40 minutos hay una hora, pero bueno, ahí demuestra la capacidad de los dos monstruos que tengo al lado. La misma capacidad de clasificación, de poner los autos para la clasificación, a ojo también, porque fue todo, digamos, mucha lluvia, poca lluvia, y la capacidad para adaptar el auto del domingo al sábado, donde había parado, había secado. La revista Campeones está disponible en formato digital y también impresa llegando a los kioscos de todo el país, y esto trae. Y en la etapa el vencedor, Juan Cruz Benvenuti. Toro salvaje, dice, con todo el triunfo de Juan Cruz en Posadas, todo el turismo carretera en Misiones, análisis estadísticas, muy lindas fotos. TC 2000 en Córdoba, la Fórmula 1, con Ferrari que da pelea, el turismo nacional en San Luis, las TC Pickup, el Top Race y su fecha anterior en el Vichicún, el TC Pista con otro triunfo de Friedrich, el TCR Sudamericano en Uruguay, láminas de colección, Saiz y Leclerc, atención, ferraristas, ganadores en Inglaterra y Austria, y Germán Todino, vencedor en Concordia. Campeones esta semana en formato digital, como habitualmente la podés adquirir, pero atención también porque está en todos los kioscos, en papel esta semana en todos los kioscos del país. Vamos a ver el estado del campeonato y en un ratito Daniel Bosco nos va a contar, porque tuvo una linda nota con Hugo Masacane, alguna información importante de cara al futuro del TC, aclaratoria por cierto. A ver, el campeonato de TC a dos fechas de que termine la etapa clasificatoria y comience la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros. Restan dos fechas para el final de la fase regular y apenas 87 puntos en juego. El campeonato de TC tiene un rumbo definido para varios protagonistas. A pesar del magro fin de semana en posadas, Agustín Canapino sigue liderando con holgura el certamen y aventaja por 24 puntos y medio a Santiago Mangoni, su compañero del JP Carrera. Ambos ya están clasificados y el arrecifenio se acerca al objetivo de quedarse con los puntos bonus de esta etapa. Tras su victoria, el nuevo tercero es Juan Cruz Benvenuti a 41,5. Cuarto se encuentra Germán Todino a 48,5. Quinto, Mauricio Lambiris a 55. Y sexto, José Manuel Urcera a 71,5. Todos ellos claramente tienen un pie y medio adentro de la Copa. Séptimos se ubican de Benedictis y Gini a 86,5 y noveno Castellano a 87. Es decir, que ya están a la distancia de los puntos que quedan en juego. Por ahora, completan la docena. Décimo Werner, un décimo Santero que viene perdiendo terreno y duodécimo Pernia que se metió tras esta fecha. Hay muchos nombres importantes afuera y las dos carreras de agosto en Villicún y Paraná definirán la primera parte de la historia del Campeonato 2022. Todos están clasificados con los puntos como están ahora, ¿no? Como decía Pablo recién, Canapino y Mangoni y Chetanadell. Hay cuatro que también están. Que son los dos únicos Chevrolet que están dentro de los doce, curiosamente. Hay cuatro que están. Sí, hasta el sexto están adentro. Yo creo que los que siguen atrás. Berruti, Todino, Lambiri, Surcera. Sí. De Benedictis casi adentro también. Sí, también. Jonito y Gini yo creo que también. Y después, bueno, ya empieza un poco la discusión de lo que pueda pasar en Villicún que es una carrera rara, como charlábamos hace un ratito. Ahora vos fijate que hoy está en puesto 12 Pernia. Sí. El Barlín está a tres puntos de Pernia. Sí. Arduzo a cinco de Pernia. Bonnelli a nueve. Ciantini a nueve y medio. O sea, por eso mencionábamos hoy en el primer bloque que va a ser una batalla, yo creo que por el puesto 12, fundamentalmente. A Rossi. Rossi está a diecinueve. Sí. Hay cuatro en el medio, pero larga en el segundo grupo la carrera. ¿Ledema dónde está? Lejos, ¿eh? No, lejos. Le desma está diecinueve a veintinueve coma cinco. Y está en Mar del Plata. Del décimo segundo. Lindo fin de semana, Cristian. Felicitaciones por la Pol, por el segundo puesto, por el regreso a los primeros planos. Un abrazo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, Pato. Un abrazo. Bueno, gracias. Tuve un buen lindo fin de semana. Qué lindo fin de metiste, ¿no? Estuvo bueno. La verdad que un fin de semana bastante complicado de lo climático y todo lo que implementó, digamos, todo lo que implicó ser, estar clasificando bajo el agua, que hacía mucho que no lo hacíamos. Bueno, un día bastante complicado en función de lo climático y con la pista. Así que, bueno, por suerte pudimos tener una buena clasificación y, bueno, revalidarlo el domingo. Se pueden saludar con Juan Cruz Benvenuti. Él está aquí con nosotros. Cerquita en la pista estuvieron ayer, ¿eh? Bueno, Juancito, ahí lo tenés. Nada, Cristian. Felicitarlo por su gran carrera. Estuvimos en algunos programas el sábado a la noche. Y, bueno, nada, obviamente que teníamos la incertidumbre ambos de qué es lo que iba a suceder con Piso Seco. Y mantuvieron nivel los dos. Y sin duda, sin duda que tenemos grandes profesionales atrás nuestro que toman buenas decisiones. Y, bueno, fue, en mi caso, por ahí la serie un poco más rápida, con una pista un poquito más limpia, exigiéndonos los dos. Y, bueno, nos respetamos bien en las dos largadas en la final. Y, bueno, nada, la verdad que correr con Cristian a veces da seguridad por la calidad de piloto que es. Si bien hemos tenido algún que otro cruce normal del deporte, Cristian siempre me respetó. Me habló muy bien siempre. Y, bueno, obviamente como admirador del automovilismo lo admiro como piloto. Y es un placer poder correr contra pilotos como él. Bueno, gracias. Bueno, ya hice mis felicitaciones ayer. La verdad que tuve un buen auto donde lo aprovechó muy bien. Y, bueno, es una pista bastante complicada, posadas, en función de dejar algo en mitad de carrera en adelante. A mí me servieron los puntos, en mi estilo de correr también, de no tirarse a todo o nada, para poder perder todo lo que había ganado. Y todo lo bueno que venía haciendo. Así que, bueno, mis felicitaciones a Juan Cruz y a todo su equipo también por el gran trabajo que hicieron. Cristian, qué vueltita la de la clasificación. Nos hizo acordar a los tiempos allá de inicio tuyo en el TC con tantas pol. Decíamos en la transmisión de Radio Continental. Había un momento, y les contamos a los más jóvenes, que le preguntabas quién es el piloto más rápido de la Argentina. Y le preguntabas a 19 decían Ledesma. O decíamos Ledesma. ¿Y por qué no lo dicen ahora? Porque hace rato no se la puede. El sábado lo dijimos. Decían eso a Ferrari que por cada hijo se perdió un segundo, Cristian. Así que... Yo siempre insisto en lo mismo. Ferrari ese día se había tomado unos vinos. No hay chance. No hay chance, obviamente, a medida que va pasando el tiempo. Uno tiene que ir optimizando y trabajando. Bueno, yo estoy cansado de decirlo. Obviamente no viene. Es un poco la moda que, obviamente, hay una cuestión normal. El recambio de generación, que vienen ganando chicos más jóvenes. Pero bueno, es según lo que uno acepte o no. Hay pilotos de mi edad que tienen un buen funcionamiento. Y la misma transformación que la mía en otras categorías. Y tienen la misma damía. Y por ahí ellos no aceptan o no bromean con este tipo de lo de la edad, ¿no? Yo creo que lo que uno sabe hacer, eso no se olvida. Y en este caso, hoy en día, cada vez son más carreras de autos. Independientemente de que, obviamente, siempre hay que manejarlo, ¿no? Pero hoy está todo tan apretado. Estamos hablando de que hay 10, 11 o 12 autos en un segundo abajo del agua. Cuanto antes había capaz que dos o tres. Y hay, a veces, más de 30 autos en un segundo en una pista normal. Entonces, no es fácil la situación. Y se depende hoy en un automovilismo donde está todo muy reglamentado, muy prácticamente prohibido, no hay pruebas, muy pocas. Está todo muy limitado en los desarrollos y todo. Es una cuestión obvia, una cuestión económica. Entonces, hace mucho más difícil poder sacar diferencia con algo. Y, bueno, eso hace que todo se apriete mucho más. Queríamos tenerte estos minutos, Cristian. El reconocimiento por el gran fin de semana que hiciste. Te vimos justificadamente emocionado el sábado después de la Pol, casi ocho años de la última. Queríamos tenerte aquí en campeones. Te mandamos el respeto de siempre, el abrazo. Bueno, gracias, un cariño para todos, para toda la audiencia. Y un cariño muy bueno en toda la mesa. Ahí está, Ledesma. Adelantame algo de Mazacan en lo que hablaste con él. Porque cuando pagaste el candy, alguna cosa más sacaste como información. No, 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 no. No, no, creo que fue muy abierto en todo aquello que, viste, en este momento había rumores. Por aquello de una o dos fechas más. Es muy importante lo que dijo del TC Pickup. Porque algunos especulaban que podía llegar a abrirse un camino televisivo diferente y esto le quitaba espacio al turismo nacional. Exacto, bueno. No es así. No es así. El TC Mouras, el TC Pista Mouras y las TC Pickup seguirán juntas. De lo de las fechas, bueno, lo que ya se hablaba de dos fechas más para el año próximo, la inserción de otras nuevas marcas. Bueno, nos contó abiertamente todo. Te diría que no se guardó nada. El Calafate va a estar en abril seguramente el año que viene. Se habla que se vuelve al Autódromo de Buenos Aires con una carrera de dos pilotos. Bueno, y esto que decías, por ahora desmintió la renovación de autos, de modelos para las otras marcas. Efectivamente. Y que él quiere una fecha más, pero va a evaluar, o sea, él con la comisión. Y con los pilotos, por una cuestión presupuestaria. Dos minutos, tres minutos tras la pausa. Y lo escuchamos a Marcacán y algunas notas más interesantes. El accidente de Sacha Fenestras, también peligroso, el fin de semana en Japón. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIG. Instale VIG y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar Edman.com.ar Mercedes-Benz Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno Un recorrido completo desde su infancia Hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Una obra única Reutemann Eterno Biografía homenaje Exclusivo de Campeones Libros